¿Debería maquillarme para hacer el vídeo? Sí, seguramente. ¿Lo voy a hacer? Hola, muy buenas a todos y a todas, ¿cómo estáis? Soy Lía, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y como veis estoy, como siempre, rodeada de... ¿Cosas? ¿Eh? Sí, que si la bici, que si la guitarra, que si aquí hay regalitos y cosas, madre mía, ya tengo ganas de que acabe la Navidad, no, porque me gusta, pero... En fin, ¿qué vamos a hacer hoy? O qué vamos a ver hoy, como habréis visto en el título del vídeo, Primor ha sacado una cajita de suscripción así, de la nada, sin avisar ni nada y la amenda... la ha comprado. Así que, si queréis saber qué contiene, no tenéis más que suscribiros en el botoncito que va a pasar por aquí abajo, así como seguirme por mis redes sociales, que te las voy a dejar en la cajita de descripción. Y bueno, creo que ya está por ahí, sí, voy a seguir sin maquillar todo el vídeo, ¿vale? Así que, no voy a haceros esperar más. ¡Dentro vídeo! Bueno, pues, como sabéis, y si no, pues os lo recuerdo, dije que no volvería a coger ninguna cajita de suscripción y cosas de estas, pero cuando Primor, Primor, con letras mayúsculas, dice ¡Cajita de suscripción a 10,99! ¡Hello! ¡Hola! ¡Pi-pi-pi-pi-pi! Se encienden todas las lucecitas y Lía hizo ¡Comprar! Me llegó la semana pasada, pero como estoy tan cansada con el curro y todo, pues no lo he podido grabar, os lo traigo ahora, que vosotros estaréis viendo esto cuando ya esté de vacaciones, aunque hoy es lunes y todavía no estoy de vacaciones, por eso estoy sin maquillar ni nada, porque acabo de venir de currar y no me daba tiempo. Así que, bueno, ya sabéis que yo estaba suscrita a la cajita de Beachbox y a la cajita de Look Fantastic, pero ambas me resultaban... Las de Beachbox, ya dije, Pro, vamos a dejarle un tiempo, porque últimamente como que no me acababa de gustar bien bien todo lo que llevaba, y además, cancelé y me di cuenta de que al mes siguiente la pusieron a 16 euros y dije, ¡Oh my God! ¡No! ¡No! Y la de Look Fantastic siempre me gusta mucho, pero son 20 euros y al fin y al cabo, pues son 20 euros que, jolín, sí que me lo puedo permitir, pero no sé, prefiero guardarlo para otra cosa, pero, claro, al ver la cajita de Primor fue como, ¡Lía, Lía, mira! Primor ha sacado una caja de suscripción, y yo, ¿cómo? A 10,99 digo, ¿cómo? Y sí, sí. Tengo que comentaros que yo ya he visto lo que contiene, evidentemente no me pude esperar. La caja de Primor, por si no lo sabéis, son... Primor es el que llevaba prácticamente el tema de Guapa Box, ya sabéis cómo terminó este tema en... Por allí, creo que no sé si fue este verano o fue por el año pasado, ya no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo, os dejaré el vídeo por aquí, y en la cajita de descripción, con lo que pasó con Guapa Box, que nos sentimos totalmente estafadas, pero bueno, esperemos que se hayan reformado, que no nos vuelvan a hacer esto, y sin más, vamos a pasar a ver qué contiene la caja. Pues como os he comentado, la cajita está muy bien, viene con todo de cositas de estas que a mí me encantan, y es bastante grande, contiene productos de buen tamaño. También trae la libretita, la hoja informativa que a mí me chifla, y aquí pone todo lo que hay, lo que podría traer y esas cosas, ¿no? Entonces, dice Primor Box de Diciembre, es Primor y cabe en una caja, a mí, sinceramente, ya me han convencido, os dejaré el enlace debajo por si queréis mirárosla, es una pasada, a mí me gusta mucho, y sin más, vamos a empezar con el primer producto. El primer producto que sale por aquí es este, gel de manos con aloe vera, y en mi caso me ha tocado el de cereza, y huele... ¡Ugh! Esto para llevarlo en el bolso, una alumna mía, creo que la tiene de fresa, y es increíble, y este huele... huele de maravilla, y podía tocarte el de cereza o el de mora, y dice... Podrás limpiarte las manos siempre y cuando lo necesites, sin necesidad de aclarado, perfecto para seguirte en tu ajetreada agenda, 70% de alcohol y con aloe vera, a sensación de limpieza sin resecar las manos, y un cómodo formato bolsillo de 15 mililitros. Recibirás el azar... Al azar, perdona, el aroma a mora, un producto de tus manos... Bueno, del mora, a mí el de cereza, o el aroma de cereza, porque sabemos que eres la guinda de todas las tartas, claro, y no te gusta perderte ningún plan, pues a mí me encanta quedarme en casa, pero bueno, no pasa nada. Y a mí me ha tocado pues el de cereza, su precio es de 1,20, y la verdad es que me gusta muchísimo, lo encuentro súper chulo y muy práctico, ahora que evidentemente tenemos que tener las manos todo el día en gel. Así que, me encanta este producto. El siguiente producto es este, serum para el pelo, contiene 125 mililitros, y es para cabellos dañados y frágiles, y aquí pone... Nature Serum Pro Fuerza Agrado 125 mililitros, y dice nutre y repara el cabello, sellando las puntas abiertas y dañadas, combate el encresfamiento y llena el cabello de brillo. Sus ingredientes botánicos de origen vegetal, aceite de argan y extracto de flor de amaranto, regeneran, nutren y restauran la fibra capilar. Dermatológicamente testado, contiene un 95% de ingredientes de origen natural, es 100% reciclable, y cuesta 2,40 euros, y contiene 125 mililitros, y bueno, no lo he abierto, de estar sellado, que eso está bien, pero la verdad es que tiene muy buena pinta, y a ser de estos productos naturales, yo para el pelo siempre me pongo serums, mascarillas, de todo, y esto me va a ir muy bien para echármelo después del acondicionador. Pone, a ver, insistiendo en las puntas, si se puede aplicar sobre cabello seco o mojado, pero no se aclara, es decir, después cuando ya me haya aclarado todo el pelo, me lo pongo, y lo dejo allí, y luego lo peino tranquilamente, pongo el protector capilar, y a secarse el pelo. Lo estaremos probando muy, 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 muy pronto, porque ya cuando mañana me duche, ya lo probaré, y ya os iré diciendo que tal, seguramente no terminados, pero tiene muy buena pinta. El siguiente producto es esto de aquí, que por si os preguntáis lo que es, son unas bolsitas de té con melatonina, amapola de California y tal, que es para tomártela antes de dormir, y se supone que es como un té, lo diluí, bueno, como siempre pones agua y la bolsita, y te lo tomas para que esté calentito, y te ayude a dormir, vienen 10 sobres, y dice que su sabor es de té con limón, ya os lo diré, porque a mí los tés me gustan mucho, así que lo estaré probando también por la noche, y dice así, Bechi Good Night 10 dosis, el ritual de noche que agradecerás cada mañana, la falta de sueño puede provocar una respuesta de alarma o peligro en el organismo, liberando más cortisol, la hormona del estrés, además el correcto descanso tiene un papel fundamental en la respuesta de nuestro sistema inmunitario, así como la obtención de objetivos marcados para programas de control de peso, en un sobre de Bechi Good Night, una hora antes de dormir, en 200 mililitros de agua te ayudará a fortalecer, a favorecer la relajación y reducir el tiempo necesario para conciliar el sueño, mantenerlo durante la noche y disfrutar de un descanso regenerador, se recomienda agitar enérgicamente y beber al momento, y su precio es de 9,50, creo que puede ir muy muy bien, yo os digo que lo estaré probando, porque además todos los temas de tés, infusiones y tal, a mí me gusta mucho, sobre todo en invierno, así calentitos, creo que puede estar muy bien, y también os lo comentaré en un terminado, el siguiente producto que viene aquí es un labial, y la verdad que el color que me ha tocado es un color nude, y es muy bonito, es un color nude increíblemente bonito, la verdad creo que me lo voy a poner mucho, porque me encantan este tipo de colores, el labial es de estos que se cierran así rollo con imán, está muy bien, y podía venirte en cuatro colores diferentes, y a mí pues me ha tocado este, que no pone el número, es de Milano, por cierto, y ese creo que es, el 01 Hurry Up, ¿vale? y nada, es una barra de, una barra de mate de tal, con, que dejan, una cada otra, a tercio pelado, bueno, es un, un labial, está súper bien, y el tamaño del, el precio, disculpad, del labial, es de 10,90, y los tonos son, el Bale Hurry Up 01, que es este, el Bale Only Me 02, el Bale Self Eye Red 03, o el Bale One Time 04, es decir, un rojo, un nude, uno más rosita, y el otro morado, está muy bien, también me gusta mucho, también lo pondré, me lo pondré ya, otro producto que viene, que a mí me encanta, y ya me vino en una guapa box, y la disfruté muchísimo, por dos veces, es, la crema, de día, bueno, yo la utilizo de día, la Día Dermin, es una crema, que a mí me encantó, la vez que la utilicé, es así más cremosa, el otro día, que hablábamos sobre cremas, hidratantes, más ligeras, y más cremosa, pues esta es de las más cremosas, si os acordáis, que os dije, que la, la de Ciaja, es más ligera, esta es más cremosa, es muy suave, huele súper, súper bien, y la verdad, es que lo disfruté muchísimo, la otra vez, que la utilicé, viene en 50 mililitros, es tamaño 90, y ya os digo, que a mí esta crema, me gustó muchísimo, me dejaba la piel, súper hidratada, fresca, suave, muy, muy bien, y os voy a leer, un poquito lo que dice aquí, dice, minimiza la aparición, de las líneas de expresión, para alisar tu piel, ayudando a la prevención, de arrugas permanentes, reduce arrugas visibles, una alternativa, a las inyecciones antiarrugas, yo no me pienso poner inyecciones, gracias, con un 92% de ingredientes naturales, como ácido aminobutrico, soja y alurónica, para Cris, y té negro, y té verde, ok, vale, dice que le apliques por la mañana, sobre la piel del rostro, y cuyo previamente limpio, se efectúa un suave masaje, con la yema de los dedos, y evidentemente, siempre me lavo la cara, y luego me pongo, mi crema hidratante, y esta, me encanta, y la quería volver a comprar, pero mira, no ha hecho falta, su precio venta, es 6,90, y ya os digo, que es que merece mucho, mucho, mucho la piel, y por último, pero no por ello menos importante, esta colonia, pensaba que es la que voy a enseñar otra vez, que es la aire de Sevilla, perfume aire de Sevilla, de 30 mililitros, y hoy nos podía tocar, tres tipos, que son estos tres de aquí, y a mi me ha tocado, el de azar, y dice, formato perfecto para llevar en el bolso, pero para mi es un pelín grande, son 30 mililitros, es monísima la verdad, el olor a mi, no es que me acabe de, de gustar del todo, pero, a mi no me gusta, pero bueno, se la daré a mi madre, que tampoco pasa nada, para ir perfumada en todo momento, recibirás una variedad, entre estos perfumes, el azahar, Belia, o Chica Bonita, el azahar, que es el mío, tiene destellos de clementina, mandarina, y bergamota, dan rienda suelta, a un torreno mediterráneo, impregnado de azahar, deliciosamente acompañado, de moget y jazmín, para descansar, sobre doradas dunas, de ámbar y musk, no me acaba de gustar, pero bueno, no por ello, no significa, que no la vaya a utilizar, o que yo no la vaya a utilizar, no, o que más bien, mi madre no la vaya a utilizar, porque, creo que para mi madre, ver muy bien, porque a ella le gusta más, este tipo de, de perfumes, a mi me gustan los, los aromas afrutados, pero, a mi este, no lleva la combinación, que a mi me gusta, pero bueno, es muy de agradecer, que vengan perfumes, y cosas de estas, en las cajas, por eso me gustaba mucho, guapa box, porque también te traía, colonias y perfumes, como la de fama, por ejemplo, que también está muy bien, así para ir fresquita, no son perfumes y colonias, que duren muchísimo, pero, no sé, como que se agradece también, para ir teniendo, pues una variedad y tal, y bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a mi opinión, bueno, pues la opinión que tengo, sobre la cajita de, Primor box, así a priori, es que me encanta, la verdad, si, a mi ya la de guapa box, ya me gustaba, ya era una cajita que me gustaba, a veces se repetía, pero creo que estaba muy bien conseguida, muy bien, los productos que habían, estaban súper bien, y bueno, realmente, si te lo pasas a pensar con Primor, no puedes fallar, supuestamente, porque claro, luego todo es, muy relativo, pero bueno, mi opinión, es que de momento, me gusta mucho la caja, son, 10,99, si no me equivoco, si no la suben de precio, para mi está bien, es una buena caja, es posible que la, si que la vayan a subir de precio, pues si, yo creo que si, pero bueno, también os tengo que decir, que eran ediciones limitadas, yo la compré, nada más que la vi, dije, uh, ponía ediciones limitadas, digo, la compro, no vaya a ser que me quede sin, porque realmente, me apetece, y a mi las cajas de suscripción, me gustan mucho, y bueno, creo que, si no tenemos el problema, que hubo con guapa box, todo va a ir genial, así que le vamos a dar, una oportunidad, solo por el hecho, de que me gusta Primor, y me gusta guapa box, y quien sabe, a lo mejor en algún momento, puede caer algún producto, de estos que dices, wow, que guay, no sé, quien sabe, así que bueno, una bici, así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, que no os haya parecido muy mal, que haya ido sin maquillaje, este vídeo, si todo va bien, lo subiré entre miércoles, y jueves, y lo tengo editado el martes, el miércoles lo subiré, porque, si todo va bien, ya sabéis que el día de navidad, me gusta subiros el vídeo, con las cositas, que me han regalado, de navidad, veremos a ver, si lo subo o no lo subo, porque el domingo, que es San Esteva, aquí en Cataluña, también es festivo, así que tampoco lo podré subir, pero bueno, ya veremos, si lo subo o no, y, si no, pues lo subiría, a la semana siguiente, que todavía tengo vacaciones, pero bueno, probablemente, lo subiré, así que nada, espero que os haya gustado muchísimo, lo que sea, dejármelo en los comentarios, y no olvidéis de suscribiros, y todo lo que sea, y que seáis muy felices, y que paséis una estupenda navidad, y que os traigan muchos regalitos, y enseñadme los regalitos por Instagram, si queréis, así que nada, besitos, chao, 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 chao,